agotados y es un llamado a toda la ciudadanía a cuidar nuestras fuentes hídricas, nuestros siete ríos, porque consideramos que con el apoyo de todos, con lo que cada uno pueda desde sus casas aportar con el ahorro del líquido preciado y en los sitios de recreación vamos a lograr recuperar nuestros ríos. ¿Cuál es la situación de los ríos, de los siete ríos de Cali en la actualidad? Pues la situación es un poco preocupante porque todos los ríos se encuentran impactados por diferentes factores de actividades humanas, como por ejemplo la minería, la deforestación, los asentamientos de desarrollo incompleto que con sus residuos sólidos contaminan las fuentes hídricas, digamos las malas prácticas de ganadería, conexiones irregulares y exceso de concesiones ambientales. Para sensibilizar a los caleños y caleñas sobre la importancia del cuidado de nuestros ríos y el impacto negativo del comportamiento del hombre en ellos, la personería tiene abierta la exposición fotográfica Agotados, compuesta por 35 piezas realizadas por Julio César Durán y que buscan crear conciencia entre la comunidad sobre la importancia del líquido vital. En estas fotografías se muestran las condiciones actuales de los siete ríos que bañan a Cali y estarán expuestas en el bulevar del río hasta el primero de abril. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces para que los caleños y las caleñas cuidemos no solo nuestros ríos sino que cuidemos también el agua? Uso racional, uso racional del agua en sus hogares, no lavar los carros afuera de la casa con mangueras, tratar de las matas regarlas con recipientes y no con mangueras, tratar de usar lo más racionalmente posible el agua y no tirar.